Bueno Sandra, quería decirte que bienvenida a mi canal por fin Nunca he hecho de subir dos entrevistas a la vez Siempre he esperado un poquito más Pero tenía ganas ya de hacerlo algo así parecido Así que nada, que bienvenida Y la pregunta era de dónde eres Y más bien qué haces, ¿vale? Así que vamos con la primera pregunta Soy de España Más en concreto soy de Madrid ¿De qué trata mi canal de YouTube? Mi canal de YouTube principalmente trata de tema videojuegos Y si te especifico más es tema videojuegos De misterio, de acción, de terror Me gusta mucho, mucho, mucho el terror Que luego juego y digo Si lo pasas mal, ¿para qué juegas? Pero es que yo creo que ahí está la gracia, ¿no? Un poco de los juegos de terror Así que todos los días, cuando puedo, miedo También otra plataforma, otro tipo de juegos Que me gusta mucho son los juegos en online En los que puedes interactuar con gente A conocer Jugar con tus amigos Que es muy divertido Y aparte creo que para juegos en YouTube Es muy divertido jugar con amigos Siempre porque es más espontáneo Uno es más uno mismo Y esa gente, la gente también que te ve Se siente más identificado, ¿no? Entonces Creo que también es mucho más divertido ¿A qué viene el nombre? Esa pregunta La segunda pregunta ¿A qué viene ese nombre? Esa Arcadia Creo que lo he dicho bien por una vez Cuando he entrevistado a alguien Que va siendo hora que va diciendo bien los nombres Qué jodido lo que le dijiste, ¿eh? Pero son nombres interesantes Así que nada Aquí viene el nombre, ¿vale? Nombre Esa pregunta está muy bien ¿A qué viene el nombre? Pues Arcadia la verdad es que ha sido siempre un nombre Que me ha llamado mucho la atención desde bien pequeñita No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo escuché Pero lo escuché muy pequeña Y ya pues siempre estuve con Arcadia Que si tengo una mascota lo iba a llamar Arcadia Al principio dije si tenía una hija Lo iba a llamar Arcadia O sea, fíjate si me llegó a llamar la atención el nombre Que luego ya he crecido y olvídate Y la verdad es que me quedé con Arcadia Luego estuve investigando un poquito Y vi que era una región de la antigua Grecia Que, bueno, que los antiguos poetas escribían sobre ella Era una región imaginaria Y me gustó también mucho Así que me quedé con Arcadia Y luego tengo muchos amigos que me llaman Sanon Entonces cogí el SA de Sanon Lo junté con Arcadia Y dejé esa Arcadia Así salió La verdad es que no tiene mucho sentido Fue un poco así de picoteo Pero me gustó mucho Usaría parte de videojuegos De momento La tercera pregunta sería Uy, maldita luz Vale, ahí, ahí Perfecto La tercera pregunta sería Aparte De nada Avanzáis muy rápido Es que lo han cogido Bueno, el rifle tengo que colocarme en sitios estratégicos Ojito Hunter ¿Dónde estáis? Ah Aquí está el Hunter No te preocupes que me cogen a mí Me ofrezco Está ahí, está ahí En la puerta nada más sale Esto es como cuando estamos cogiendo una araña en casa Está ahí, está ahí Perfecta la jugada Hasta ahí arriba Seguro Sigue sonando Pero no la veo ¡Molotón! ¡Hosquias! ¡Qué fiestas han botado aquí en el piano! Y no nos invitan Ya ves Estaban tocando aquí El quinto sonido de Beethoven Y no nos están invitados ¡Hola! ¡Entra! ¡Molotón! 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 Espero que os guste vuestra respuesta de esta chica Teo, pero me gustó mucho Sería parte de videojuegos De momento no tengo pensado subir otro tipo de vídeo que no sea de videojuegos Pero si tuviese que subir otro tipo de vídeos Quizás subiría vídeos de blog Algún blog de algún parque temático al que vaya Algún blog de algún viaje si fuese a una feria de videojuegos O algo Es verdad que también está relacionado con el tema videojuegos Pero es distinto de lo que estoy haciendo Entonces quizás subir algún tipo de blog Eso sí ¿Me haría Twitch? Sí Sí me haría Twitch Pero creo que me lo haría cuando ya tenga un poco más Un horario, un calendario más hecho Y sí tengo pensado abrirme Twitch La verdad que es algo que Sí lo he pensado Y sí La respuesta es sí ¿Cómo me definiría en una sola palabra? Me definiría como o perfeccionista o exigente Perfeccionista Soy muy perfeccionista Cuando hago algo tiene que estar bien hecho Tiene que estar muy bien hecho Si no, lo paso mal Estoy run run en la cabeza Mis amigos muchas veces me dicen Pero deja de pensarlo ya En serio, no le des importancia Pero es que no puedo Estoy continuamente pensando Lo podía haber hecho mejor Porque lo hago así Es verdad que a veces está mal Y otras veces está bien ser perfeccionista Mal porque quizás te causa mucha ansiedad Causa mucha angustia Pero está bien también porque Te ayuda a conseguir cosas Que a lo mejor tú pensabas que no podías O llegas a límites muy buenos Entonces está ahí un poco mal, bien No se sabe Así que soy un metro ochenta de puro perfeccionismo Así me considero perfeccionista Bueno y por último pues Darte las gracias por Darme esta oportunidad de Hacer la entrevista contigo Sigo mucho tu canal de YouTube Me gustan mucho los vídeos Y también quería agradecerte Personalmente Bueno, por vídeo Que los comentarios que me dejas Me parecen muy bonitos Y espero seguir en contacto contigo Mucho, 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 mucho tiempo Y muchísimas gracias por esta oportunidad Mírala Botiquino al fondo Ya lo he visto Pero aquí hay algo seguro Sí, un boomer Mira, míralo Ah, muy bien Susana Intenta que me diga Que se vive Me queda aquí A mí me ha vomitado A mí también Perdón Mierda, mierda, mierda ¿Dónde estás? Ojo, quítate Que te meto un meneo con esto Y no lo cuentas en siete vidas Toma Solo siete Allí hay balas En frente, eh Vale, cuidado Perfecto Mierda Hay que ir al refugio, chicos Sí Joder Pero vamos primero a quitarnos Todos los que podamos de aquí Estén subiendo Lo siento Me he confundido Me cago en la leche Fuera, fuera No, tío Que me he quedado aquí Avancen, avancen Avancen Depende de mí Que no puedo avanzar Vale, quietos ¿Ya? Vale, perfecto Tira, tira Tira